Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientas compasión De un amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Sembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras un lugar Para la libertad Hay una sonrisa Hay una sonrisa más A través del sol A través del cristal Hay una sonrisa más Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Brilla la luz De las lágrimas y el dolor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Por tus sueños a volar Siembra paz Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando mismo cantar Has unido tu voz Hay paz Hay paz en tu corazón Hay paz en tu corazón Cuando buscas con amor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Tu mañana mejor Hay paz en tu corazón Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Ilusión Navidad Navidad Con tus sueños a volar Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más En el futuro El mundo entero Gracias.